¡Muy bien! Este es el Festival Millonario para toda la familia de Los Almacenes de A14 que siempre, siempre te da más. Hoy desde Calima, Centro Comercial, por supuesto nos acompaña Yolanda Herrera de la Secretaría de Gobierno y la Alcaldía de Santiago de Cali. Lorna Ramírez, mi compañera del Canal 14, nos va a decir quién es el ganador número uno. ¡Al aire ya! ¡Vamos muchachos! ¡Eso, vamos! ¡Fuerza delegada! ¡Claro que sí, Francisco! Y el ganador número uno es la señora Rosa Ortega Díaz. ¡Felicitaciones, doña Rosa! ¡Premio número dos! ¡Faustina Lazo! ¡Felicitaciones! ¡Vamos muchachos! ¡Al aire ya! ¡Ganador número tres! ¡Es el señor Andrés Felipe Aya Mejía! ¡Felicitaciones, don Andrés! ¡Premio número cuatro! ¡Diana Patricia Rubio! ¡Felicitaciones! ¡114 mil pesos! ¡Se gana! ¡Ganador número cinco! ¡Es la señora Jimena Martínez! ¡Felicitaciones, doña Jimena! ¡Premio número seis! ¡Amparo Guerrero! ¡Felicitaciones! ¡Se gana 114 mil pesos! ¡Premio número siete! ¡Es la señora Yami Edith Luzuleta León! ¡Felicitaciones, doña Yami! ¡Por supuesto! ¡Premio número ocho! ¡Para Liliana Mejía Maya! ¡Felicitaciones! ¡Se gana 114 mil pesos! ¡Francisco! ¡Y nuestro ganador número nueve! ¡Es el señor José Manuel Rivera Lara! ¡Felicitaciones, don Manuel! ¡Vamos muchachos! ¡Eso! ¡Delegada! ¡Sí cumple! ¡Dice la delegada! ¡Premio número diez! ¡Para Ana Milena Martínez! ¡Se gana 114 mil pesos! ¡Como ellos! ¡Ustedes también pueden ganar! ¡Por cada 14 mil pesos en compra que realicen en nuestros almacenes! ¡Depositan el desprendible! ¡Pueden estar aquí entre los ganadores! ¡Porque la 14 siempre te da más! ¡Siempre te da más!